En RaiderTac.com puedes adquirir al mejor precio del mercado los cascos de la famada marca italiana UOF en sus modelos hechos de polímero o fibra de carbono y con una amplia variedad de colores. Asesórate a través de nuestras redes sociales. Estamos listos mis amigos para la novena competencia de la tarde. Es un Made in Claiming de 20.000 dólares para caballos de 3 años de edad. Participan 12 de los 15 inscritos. Retirado 13, 14 y 15 de esta prueba. La carrera bastante pareja. 225.000 dólares en el Pick 4. En el último Pick 4, en el late Pick 4. Ya apostados. Vamos a ver qué sucede en esta prueba. Ya hay dos ganadores en el Rainbow Six. Really Pro ganó la primera válida del Rainbow Six. Número 4, Joel Rosario y Christopher Clement. Y Hedge Fong con José Luis Ortiz y Top Plecher se llevó la octava carrera segunda del Rainbow Six. Entrando el 8, America's In Mar. Lo va a hacer el 4, Trooping the Color. Va a hacerlo ahora Tenkos, el 5 y el 9. Get Muff on it, número 9. Recuerden que el próximo día de carrera es el día miércoles. Va a entrar el número 6, Grand Network. Se salió el 2 del aparato, el ejemplar Lockie's Revenge. Van a sacarlo por la parte interior del aparato para sacarlo de la pista y regresar de nuevo a la parte posterior. Está sentado Marcos Meneses en la grama. Cuadro Grand Network. Ahí viene otra vez Lockie's Revenge. Lo van a revisar. Ahí va la veterinaria a revisarlo. Va a entrar también el número 11, el número 10 primero, Christmas Thread. El pupilo de Michael Maker que hace su debut con Irát Ortiz en esta novena competencia de la tarde. Está afuera el 11, Paco en saco. El 12, Hong Jerome. Y el 2, que ahí viene otra vez. Se va a hacer caballero de nuevo Marcos Meneses en el número 2, Lockie's Revenge. Afuera 2 y 12 del aparato. 365 mil el último pick for. Tienen chance de apostarlo. Todavía quedan dos ejemplares por cuadrar. Cuadrando Lockie's Revenge el 2. El juez atento. Ya lo hizo. Lo va a hacer ahora Hong Jerome. El pupilo de Christopher Van Kurling con Luis Quiñones. Atención, segundos apenas. Es la tercera válida del Rainbow Six esta tarde en Ghost Reef Park. Son las 4 y 14 de la tarde. Estamos en vivo y directo para Ghost Reef Park en español. Cuadrando el 12. Atención. Todos adentro. Arrancan los competidores. Largada un poquitico mala para el número 12. Hong Jerome tiene problemas y se queda en el último lugar. Paco en saco por la parte central de la cancha. Tomar la punta con Alvin Jiménez. Ataca Witte y Sheik se acomoda en el segundo. Stay on Base está tercero. En el cuarto aparece Lockie's Revenge. Luego trata de meterse en la pelea número 7, Rider of the Blue. Más atrás se viene quedando Trooping the Color junto a Tenkos. Luego viene apareciendo el 9, Get Mom on It. Más atrás aparece Christmas Tree junto al 12. Hong Jerome que trata de recuperarse. Luego se viene quedando American Simar. Y Grand Network se ha quedado en la última colocación. Paco en saco está en punta. 24-1, el parcial para los primeros 400 metros. Witte y Sheik está en el segundo. En el tercero Stay on Base. Al cuarto se mete en la pelea Rider of the Blue. En el quinto por la parte central de la cancha. Trata de mejorar Lockie's Revenge junto al 9. El ejemplar Get Mom on It. Luego viene apareciendo Trooping the Color junto al 5, Tenkos. Más atrás aparece Jorongerón. Penúltimo, American Simar último para el número 10. Christmas Tree con Grand Network en los últimos puestos. Está en punta Paco en saco insiste. Witte y Sheik se lanza el número 1, Stay on Base. Viene bien este ejemplar desde el cuarto. También mejora Get Mom It por la parte externa de la cancha. También trata de mejorar el número 4, Trooping the Color. Cuando vienen al giro de la última curva, 48 exactos. El parcial para los 800. Paco en saco. Está duro en punta desde el fondo. Trooping the Color. Viene duro pegado a la baranda interior. Cuando van a ingresar ya a la recta final. Le dejaron la baranda. Trooping the Color. Inmenso por la parte interior de la cancha. Está haciendo contacto el número 4. El pupilo de Barca Itá. Se defiende Paco en saco por fuera. Y Stay on Base trata de reaccionar desde el tercero. Trooping the Color. Está en punta Paco en saco. Vuelve a la pereza y Stay on Base vuelve por la parte externa. Final de 3. Paco en saco insiste a Stay on Base. Lo liquidó en reyes a Stay on Base. Segundo Paco en saco. Tercero Trooping the Color. Qué carrera la de Edgar Sallas.